Música En esta edición de Mundo Cristiano Conozca el ranking 2020 de los países donde es más difícil ser cristiano El día de la unción en Panamá llenó el estadio Rommel Fernández a su máxima capacidad Un ministerio de Costa Rica brinda diariamente alimentación, educación y discipulado a los niños Música Saludos cordiales, bendiciones a todos y bienvenidos a nuestra edición estelar de Mundo Cristiano Es un gusto poder llevarle todos los hechos que son noticia para la iglesia cristiana alrededor del mundo La iglesia en Panamá inició a lo grande el año con el día de unción Un evento a estadio lleno que contó con la presencia del presidente del país y varios funcionarios de gobierno El estadio Rommel Fernández en Panamá se llenó a su máxima capacidad Pero no fue por un partido de fútbol o un concierto de un famoso Se trataba del día de unción 2020 Nos levantamos y predicamos porque tenemos un mensaje Tenemos algo que decir y es algo poderoso Este evento se realiza todos los años en Panamá con el fin de ungir al país Nace con el deseo de pues sobre todo simbólicamente ungir a todo el país Por helicóptero, por aire, con los años se adquirió la oportunidad de que pilotos y otras personas que tuviesen helicópteros Pues nos lo pudieran dar de manera tal que durante unas cuatro horas el pastor Edwin Juntamente con otros pastores ungieran gran parte del país de manera simbólica Así como el Señor en el Antiguo Testamento a través del aceite de la unción apartaba sus ungidos Uno de los asistentes destacados fue el presidente del país Laurentino Cortizo A quien el pastor Edwin Álvarez le dio un fuerte mensaje de parte de la iglesia Sin menospreciar el trabajo de los demás Pero nadie está sacando a tanta gente de la miseria y de la pobreza y de la ruina en este país Como la iglesia del Dios del cielo Presidente, usted no encontrará jamás a un pueblo evangélico Con pancarta frente al gobernador o al alcalde diciendo Vénganos y construyanos el templo Háganos la calle para donde está el templo Háganos el campamento No, nosotros nos ponemos los pantalones Sabemos inclinarnos, sabemos hacer esto Nunca le andamos pidiendo nada al gobierno ni a nadie Se lo pedimos a Dios Luego de esto el presidente dio un corto mensaje Pero bastante claro Y yo cuando llegué aquí Me reciben y me dicen Gracias Nito Por llegar aquí a la unción Y yo les dije Ustedes no me tienen que dar las gracias a mí Yo le doy las gracias a cada uno de ustedes por invitarme Y después me dicen Pastor me dicen Y es posible y probable que le van Usted va a tener que dar unas palabras Entonces yo le dije Yo vengo a escuchar la palabra Este año contó también con la participación del pastor Samuel Rodríguez Presidente de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano También conocido por dirigir la película Un Amor Inquebrantable Además del pastor Wilfredo de Jesús También conocido como el pastor Choco de la iglesia New Life Covenant en Chicago Estos pastores dirigieron una oración por el presidente, la ministra de Educación y algunos de los diputados que asistieron al evento Declaramos que las promesas del Señor son sí y amén Estamos 100% claro que vuestro presidente hoy dirige este país por la perfecta voluntad de Dios Declaramos que el compromiso del salmo 89 versículo 14 Un gobierno de rectitud y de justicia con el amor y la verdad dirigirán a Panamá Declaro que este presidente y su casa, su administración están bajo la cobertura de la sangre de Jesucristo Y mientras él esté dirigiendo, oh Dios te pido que tú lo llenes de tu Espíritu Santo Gracias a Dios que el presidente Laurentino Cortizo, diputados, personalidades del gobierno y de la iglesia En general asistieron masivamente y también en radio y televisión Ya las fechas para el próximo año están listas en un mega evento cristiano que el mismo presidente de la república recomienda Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano Un ministerio en Costa Rica está ofreciendo más que un plato de comida a niños que viven en zonas de riesgo social Nuestra compañera Estefari Sánchez viajó a San José para conocer de primera mano esa iniciativa que está transformando vidas Aquí en la ciudad de San José, Costa Rica, decenas de niños que viven en una zona vulnerable llamada la zona roja Se han visto beneficiados por la ayuda que les ofrece Fundación Grítalo Ella es Sara López quien desde hace varios años asiste a la Fundación Grítalo Y asegura identificar un cambio positivo en su vida Sí, me gusta mucho porque nos ayudan en las tareas, en exámenes, en trabajos extraclases Fortalecen los valores como el amor, la paciencia y aparte nos enseñan mucho sobre la Biblia y hacen actividades muy lindas Tal y como lo dice Sara, ella se ha visto beneficiada con el alimento físico y espiritual brindado por la Fundación Grítalo Pero también ha tenido la oportunidad de ser parte del nuevo proyecto de este ministerio Hace algunos meses nos donaron un mobiliario de oficina Cuando me hablaron y me dijeron que tenía un mobiliario de oficina para donar Yo fui a verlo y cuando ingresé estaba armado y todo lo demás Y en ese momento yo lo que pude ver fue niños estudiando Entonces los recibí y yo dije ahora nos toca tener un espacio Y en cuestión de 3, 4 meses Dios nos dio la oportunidad de empezar a remodelar Y crear un espacio apto para que los chicos puedan estudiar Así fue como Dios lo puso en mi corazón y hoy es una realidad Luego de asistir a sus respectivos centros educativos, los menores beneficiados como Sara Van a la Fundación Grítalo, comen un delicioso almuerzo avalado por una nutricionista Y luego suben al segundo piso para estudiar y evacuar dudas como una educadora voluntaria Nosotros como Fundación y es una de las cosas más importantes Queremos trascender lo que es el asistencialismo Sabemos que hay mucha gente haciendo actos de caridad En el que dan un plato de comida, en el que atienden una necesidad inmediata Pero nosotros queremos ir un poco más allá Queremos dar las herramientas, queremos dar esa capacitación Tanto a los niños como a las mamás para brindar esas herramientas Que le puedan ayudar a desarrollarse como personas Y también que ayuden a mejorar la situación económica y también familiar El centro de estudio de Fundación Grítalo ha provocado un impacto positivo en la educación de los pequeños Nosotros llevamos un control de un expediente y cada uno de los chicos Y les pedimos que nos traigan lo que son las notas El refuerzo escolar lo veníamos dando desde antes de tener el centro de estudio Ya hemos venido midiendo que los chicos les gusta estar acá Entonces vienen a estudiar, se preparan y hemos visto mucha mejoría en su nivel académico Pero Grítalo no solo está creciendo en lo académico Bueno, nosotros casi que desde que iniciamos Empezamos a dar atención médica a las personas de las calles Pero lo hacíamos como muy básico y prácticamente en las calles y demás Pero ahora con la remodelación aprovechamos el espacio y creamos un consultorio médico y un consultorio odontológico Donde vamos a brindarle ya no solamente a gente que está en las calles Que se les seguirá dando los sábados por la noche, sino también a los chicos Yamilet Socorro, la madre de Sara, agradece a Fundación Grítalo Por transformar su vida con el amor de Dios Gracias a Fundación Grítalo, mi hija, tanto ella como mis hijos Hemos salido adelante con esa ayuda que hemos necesitado tanto Si usted desea colaborar o contactar a Fundación Grítalo Puede hacerlo ingresando a su sitio web www.grítalo.org Informo de San José, Costa Rica, Estefany Sánchez para Mundo Cristiano ¿Sabe usted cuáles son los 10 países del mundo en los que es más difícil ser cristiano? Analizaremos el tema a detalle al volver de la pausa Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada Los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana También podrás ver videos Incluida nuestra edición estelar En Mundo Cristiano, Mundo TV, también te enteras del resto de la historia La música es buena, pero aún más si su mensaje es positivo Canta, baila y diviértete con el superlibro Búscanos ya en Spotify Donde quiera que estés Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar Reportajes especiales y mucho más Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete Porque aquí también te contamos el resto de la historia Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria Que forma parte de la cadena CBN Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo Llevándolos del alto riesgo al desarrollo Por medio de los entes locales de todo el mundo Y el apoyo económico de muchas personas Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad Para que alcance su máximo potencial Orphans Promise Dándoles esperanza, prometiéndoles amor El Ministerio Puertas Abiertas ha lanzado el informe anual Sobre los 50 países donde más persiguen a los cristianos en el mundo Para ampliarnos sobre este importante tema Tenemos vía Skype a Marco Cruz Director de Puertas Abiertas de Latinoamérica Bienvenido Marco al programa Muchas gracias, saludos a todos Gracias por la oportunidad Marco, para comenzar Cuéntenos cuál es la labor de Puertas Abiertas Puertas Abiertas es una organización cristiana internacional Fundada por el hermano Andrés en 1955 Que actúa en más de 60 países alrededor del mundo Donde existen persecuciones a los cristianos Es decir, algún tipo de amenaza a la vida de los cristianos Y o su libertad de creer y rendir culto a Jesucristo Nuestro trabajo Apoyamos la iglesia perseguida Con distribución de Biblias y materiales cristianos Entrenamiento de pastores y líderes Discipulado y alfabetización por medio de las escrituras Ayuda socioeconómica especialmente para desplazados del Medio Oriente También en América Latina, Colombia, por ejemplo Acciones de asistencia legal y jurídica ¿Cuál es el proceso que ustedes llevan a cabo para hacer la lista mundial de persecución? Nosotros hacemos una investigación Los datos son el resultado de cuestionarios Formulados por el Departamento de Investigación Respondidos por investigadores de campo Líderes religiosos en comunidades cristianas En los más de 60 países asistidos por la organización Hacemos esta lista desde 1993 Más de 25 años Entonces la investigación divide los países en persecución extrema, severa y alta Y analiza también la violencia y presión que los cristianos enfrentan Marco, ¿qué diferencias hay entre la lista de este año en comparación a los anteriores? Tuvimos un crecimiento del número de cristianos perseguidos Tenemos ahora, solamente en los 50 países más hostiles a los cristianos Doscientos y sesenta millones de cristianos perseguidos Tuvimos también tres países nuevos Todos en la África subsahariana Burkina Faso Y también tenemos un crecimiento de los grupos islámicos Y también tenemos uno en cada ocho cristianos en todo el mundo Enfrenta persecución extrema, severa y alta Listas de los años anteriores estaban México y Cuba Ya este año no están ¿Cómo hace un país para desaparecer, por llamarlo de alguna forma, de esta lista? México no está más en la lista Porque no está más entre los 50 países más perseguidores Esto no significa que la persecución, la situación de los cristianos está mejor Pero que otros países, como mencioné ahorita Burkina Faso, en África subsahariana, Níger y Camarón Tiveron su persecución aumentando Por eso México no está más entre los 50 Cuba no estuvo en la lista en los últimos años Pero que está en la lista de observación en América Latina Está entre los 60 países más perseguidores a los cristianos Marco, Corea del Norte lleva varios años en el primer lugar de la lista Pero hace tiempo no escuchamos casos de esta nación ¿Cuáles son las variables que ven ustedes en esta nación Que lo hacen el país más peligroso En lugar de naciones como Nigeria Donde las noticias de los asesinatos son más conocidas O en China, donde hay constantes asaltos a la iglesia Desde 2002, Corea del Norte encabeza la lista Pero que en Corea del Norte la situación es muy extrema para los cristianos Tenemos más o menos con 300.000 cristianos secretos No es permitido ser un cristiano en Corea del Norte 30% de los cristianos en el país Están encarcelados por razones religiosas Viven en campos de concentración Donde son obligados a realizar trabajos forzados Además, es el peor país para un cristiano No se puede evangelizar Los padres no pueden compartir con sus hijos sobre su fe Por medio de miedo a que los delaten inocentemente Por eso, Corea del Norte encabeza la lista Lamentable esta situación ¿Cómo podemos ayudar a los cristianos A los creyentes de los países que aparecen en la lista? El primer pedido de los cristianos perseguidos es la oración La oración con certeza apoya a nuestros hermanos Para que permanezcan firmes en la fe Delante de toda la persecución Otra manera, puedes visitar nuestra página web Y conocer un poco más de nuestro trabajo Y hacer sus donaciones para apoyar los proyectos de campo Nuestra página web es www.puertasabertasal.org Repito, www.puertasabertasal.org Visita nuestra página web Y puede conocer más La situación de la iglesia perseguida Y cómo puedes apoyar a la iglesia Por medio de los proyectos de puertas abiertas Muchas gracias Marco por su participación en el programa Muchas gracias por la oportunidad Bendiciones a todos Era Marco Cruz, director de puertas abiertas en Latinoamérica Y aquí nos hablaba sobre los 50 países donde es más peligroso ser cristiano Vamos a hacer una pausa Y ya regresamos con más de Mundo Cristiano Mundo Cristiano te presenta los hechos más destacados alrededor del mundo Que tienen un impacto en la iglesia Política Economía Movimientos sociales Avivamiento Inmigración Entretenimiento Y mucho más En media hora de información Que te mantendrán al tanto de la actualidad mundial Con una perspectiva espiritual ¿Tus hijos están obsesionados como superhéroes? Te traemos una super idea para que saques provecho de esto Y que ellos aprendan más de la Biblia Super velocidad En primera de Reyes 18 del 45 al 46 Leemos que Elías corrió muy rápido Incluso llegó primero que el Rey Acap Que salió primero e iba en carruaje Teletransportación En Hechos 8 del 39 al 40 Leemos que El Espíritu del Señor se llevó a Felipe Que estaba cerca de Jerusalén Y este apareció en Azoto Manipulación del tiempo En Josué 10, 12 al 13 Leemos que Josué estaba luchando contra sus enemigos Así que este pidió al Sol y a la Luna Que se detuvieran Es decir Detuvo el tiempo hasta que pudo ganar la batalla Pero el mayor de todos es la inmortalidad En Segunda de Timoteo del 1 al 10 Leemos como Jesús venció a la muerte Y resucitó de entre los muertos Pero no solo eso También da la inmortalidad a otros O sea Viviremos eternamente con Él En la descripción puedes encontrar un link De Super Libro Para iniciar esta conversación con tus hijos Y estudiar más a fondo a estos personajes Super Idea En Instagram Mundo Cristiano Ahora está más cerca de ti Conoce el detrás de cámara De tu noticiero favorito Dale un vistazo a nuestras fotos Y videos exclusivos No olvides darles like Comentarlos Y repostearlos Además sigue nuestras historias Búscanos como Arroba Mundo Cristiano TV En Instagram Mundo Cristiano También te cuenta el resto de la historia Orphans Promise Es una organización sin fines de lucro De ayuda humanitaria Que forma parte de la cadena CBN Su objetivo es ayudar a los huérfanos Y a otros niños vulnerables En todo el mundo Llevándolos del alto riesgo Al desarrollo Por medio de los entes locales De todo el mundo Y el apoyo económico De muchas personas Orphans Promise Puede proveer una atención integral A la niñez en vulnerabilidad Para que alcance su máximo potencial Orphans Promise Dándoles esperanza Prometiéndoles amor Ni el difícil acceso A las Islas Delta del Paraná En Argentina Ni las condiciones económicas De la zona Han sido obstáculo Para que una iglesia Surgiera y diera fruto Acá hubo pioneros Pastor Misa Que dedicó su vida A levantar iglesias Y un día llegó a mi casa Rafael Yo todavía nada que ver Con el llamado del Señor Para guardar la lancha En una guardería Entonces me invitaban A que yo los acompañe Pero yo iba de compromiso Y entonces fue allí Cuando yo comienzo a sentir La necesidad O a través de la necesidad De la gente El llamado de Dios Para mi vida En las Islas Después comenzó Y después comenzó Mi esposa también A acompañarnos Y bueno Desde allí Hasta ahora Ya hace 36 años Y Dios puso algo tan especial En mi vida Por los sileños Que si yo llegaría A faltar un sábado Acá porque Me diría el Señor Bueno no vas más No sé lo que haría Ver la necesidad de ellos Y ver como Dios Transformó sus vidas Justo Lilia Y otros hermanos Recorren los muelles Visitando e invitando A las familias A las actividades En la iglesia De los Alcanfores Ofreciéndoles mucho más Que un sermón En el templo Estamos llevando Mercaderías Ropa A veces medicamentos Y si no encuentran Los medicamentos Que la gente precisa Los pastores Se los compran Es muchísima La necesidad Que hay acá en la isla Mucha la necesidad Calzado Vestimenta Alimentos Los recorridos Son muy largos O se termina el día Que hacemos El trabajo misionero Salimos muy satisfechos ¿Qué significa para ustedes Tener a su pastor En esta isla? Y para nosotros Significa todo Porque sabemos El esfuerzo Que ellos hacen El orden de la reunión Es como en todos lados Música Prédica Y momentos de comunión Lo diferente está En el trabajo De la semana Y de las dificultades Regionales Que se presentan a diario Una lancha Que se fue Abajo del agua Gracias a Dios La pudimos reflotar No hubo víctimas Después Otra lancha Que cayó un árbol Que asó harina Arriba Y la abrió Como un libro Y es la lancha La lancha Rey de Reyes Se llama Que es la que yo conduzco ahora Que es un milagro Verla flotando Y sábado tras sábado Con inclemencias Con cosas difíciles Que hemos pasado Roturas de lanchas Peligros Neblinas Que no ves Para Del otro lado del río O marejadas O marejadas En el Paraná O las grandes Y tormentas eléctricas Incluso algunas muy difíciles Y hemos visto La mano del Señor Proveyéndonos siempre En 36 años Llegó la hora De irnos Ver a esta congregación Alabar al Señor Y cómo A pesar de sus necesidades Sirven a Dios Nos motiva A la entrega total De nuestras vidas Desde Argentina Judith Cope Para Mundo Cristiano ¿Quiere que alguien más Vea esta información? Puede compartir Esta edición completa Desde nuestro canal De YouTube Además de nuestros reportajes Búsquenos como Mundo Cristiano Y suscríbase Para que esté al día Con la noticia La próxima semana Les traeremos Mucha más información Esto es todo por ahora Bendiciones ¡Gracias!